...eterno maestro, cuando él no puede definir hace esto, la baja y mete el pase de derecha justo para Ismael Sosa que define con ese derechazo argentino será más simple, más claro, un poco más profundo cuando atacaba que River y por eso el equipo de Claudio Borghi con ese gol de Ismael Sosa, ahí está la definición. Qué grande Calderón, dominó la pelota, la bajó.